Amigas y amigos de este bello estado, en la policía de Quintana Roo estamos para servir y protegerlos a todos ustedes. Quiero decirles que seremos contundentes contra cualquier acto que vulnera a la gente buena de esta entidad. He ordenado a la policía cibernética para que siga identificando las cuentas en las redes sociales que invitan a cometer saqueos, bloqueos y actos vandálicos que son constitutivos de diversos delitos. En Quintana Roo no hay carencia ni desabasto de suministros en tiendas de conveniencia y de autoservicio. Y con la política de apoyo a las familias a través de despensas del gobierno del estado y de los municipios queda perfectamente claro que no hay justificación para estas acciones y no permitiremos de ninguna manera estos actos. Los procesos de investigación y las denuncias correspondientes realizadas ante la Fiscalía General del Estado continúan activas, por lo que invito a todas y todos los quintanarruenses a denunciar cualquier mensaje en redes sociales que incita a la comisión de este y otros delitos al número de emergencias 911 y al 089 de forma anónima. Muchas gracias por su apoyo y colaboración.